Hola, hola mis amigos, oigan hoy vamos a preparar una deliciosa verdurita de vinagre que está deliciosa y aquí primero ya saben en nuestra cazuelita de barro para que agarre más sabor vamos a esperar a que se caliente tantito y vamos a agregar tantito aceite bueno una cantidad considerable ahí está, miren que les cuento que estaba haciendo unos chiles en vinagre y se me antojó hacer esta verdurita aparte para que esta no tenga nada de picor ahora sí miren, esos son unos ajos, yo a mí me gusta ponerle primero los ajos porque suelta su saborcito en el aceite y obviamente así queda más delicioso vamos a darle su tiempo, aquí unos minutitos hasta que se ponga doradito el ajo vamos a esperarnos aquí unos momentos, no sé si se alcanza a ver bien en la cámara voy a tratar de que se vea bien, miren ahí ya se ven medio doraditos ahora sí vamos a agregar la cebolla, esto es bien importante porque por ejemplo a mí me gusta que tanto las zanahorias como la coliflor queden todavía crujientes la cebollita sí me gusta más suavecita, más blandita, esto obviamente vamos a esperar a que se sofría y vamos a agregar las verduras, como me gusta que todavía se sientan crujientes no le vamos a dar mucho tiempo aquí en el fuego, nada más poquito si a ti te gusta que estén bien suavecitas, pues sí, obviamente tú sí dale más tiempecito yo te recomendaría que bajaras el fuego y lo tuvieras ahí, obviamente hay que estarle revolviendo y todo eso, ok, entonces vamos a darle aquí un tiempecito ahí está y este, aquí tengo unos nopales, la verdad es que como que me di cuenta que tenía todo para hacer unas verduritas estas verduritas me encantan porque se las puedes poner como acompañamiento a cualquier guisado lo que tú tengas, lo que tú quieras, ahí está ese acompañamiento y la verdad es que dura mucho aunque yo siempre me lo ando comiendo así haz de cuenta que yo termino de cocinar y lo dejo en la estufa y esto me lo voy comiendo así todo el día ahí está, miren, ahora sí, los nopales que les digo, estos ya los tenía cociditos porque me sobraron de otro guisado que hice en dado caso que tú no los tengas cocidos, tú los puedes agregar este crudos pero obviamente estos van primero que la zanahoria y la coliflor precisamente para que terminen bien cociditos, ok o los puedes cocinar aparte, si te quedan ahí las dudas para que no haya ningún inconveniente, los puedes cocinar aparte y ya así queda mejor para que no estés en incógnita, ok ahora sí, miren, estos no van picosos porque yo no le estoy poniendo chile verde chile serrano, chile de árbol, lo que sea pero le voy a poner estos nada más para quien quiera le puede agregar un poquito de picosor a su taquito a lo que le quiera degustar pero en realidad estos no son picantes vamos a agregarle unos cuantos ahí con esos estos chilitos que tengo ahí siempre los tengo ahí la verdad es que igual yo siempre soy de comer siempre, siempre, siempre con picante entonces por eso los tengo ahí miren, vamos a usar este vinagre blanco yo compro ese botellón porque el vinagre lo ocupo para todo para limpiar la casa, para la cocina, para todo y vamos a agregarle una taza de vinagre bien importante cantidad exacta de este de vinagre y de agua ya le pusimos una taza de vinagre le vamos a poner una taza de agua si fuera media taza de vinagre, media taza de agua dos tazas de vinagre, dos tazas de agua es exactamente lo mismo, ok ahora aquí vamos a empezar a revolver tantito estos no me gusta que queden como que tan, 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 tan este, vinagrados entonces yo creo que con eso es más que suficiente ahora si vamos a ponerle el saborcito no le habíamos puesto nada de sal nada de lo que, ni los nopales que ya estaban previamente cocidos tenían sal entonces hay que calcularle bien vamos a agregarle orégano ahí está que me encanta como le da otro sabor a los chiles en vinagre y a esta verdurita vamos a ponerle también comino ahí está igual estos se los pueden poner cuando está a fuego pero recuerden que las especias ese es clavo de olor recuerden que las especias como están tan chiquitas pues es preferible que las pongamos en cuando ya están en caldito ese es laurel porque si no se nos pueden quemar y si pueden llegar a amargar tu guisado o lo que estés cocinando entonces tengan cuidado ahí está ya nada más aquí tapamos y hay que esperar a que suelte el hervor ya se me andaba cayendo la cámara ay no que barbaridad antes se me estaba olvidando una pizquita nada más de azúcar para nivelar este o bajar un poquito la acidez del vinagre ahí está miren ahora si ya está hirviendo aquí es donde podemos checar qué tal quedó a lo mejor le hace falta sal o un poquito si queda muy agro también le puedes agregar un poquito más de azúcar pero ahí yo siento que ahí quedó perfecto ahí está y ahora sí a disfrutar cualquier guisado cualquier acompañamiento este es el indicado miren nada más hasta agua la boca se me está haciendo no